Tú, lú, 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 pasanda, ya la voy de pasanda Tú, lú, 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 pasanda, ya la voy de pasanda Aladén de pasanda, ya la voy de pasanda Tú, lú, 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 pasanda, ya la voy de pasanda Ya pas, 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 anda Ya la juegues, pas, anda Saqui, chamba, pas, anda Ya la juegues, pas, anda A la dende, pas, anda Ya la juegues, pas, anda Volando chamorro, pas, anda Ya la juegues, pas, anda A la dende, pas, anda Ya la juegues, pas, anda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!